Nuestro origen en San Andrés, Chalchiconula, un lugar que se esconde en la antigüedad de los tiempos. Allí en ese gran valle que se extiende hasta las faldas del volcán Citral Tepet, el mes alto de toda América. Es donde se localiza Ciudad Cerdán, un pueblo que habla con las estrellas. Nace Oriones Marchimbán, conformada por niños y jóvenes de gran talento, que a lo largo de estos ya casi tres años han pisado escenarios dejando en alto el nombre de nuestra tierra. Tlaxcala, Veracruz, Morelos, Estado de México, Guanajuato, Durango y nuestro mismo Estado son testigos del gran ímpetu y orgullo. Asimismo, han participado en el primer festival internacional de bandas de marcha en Cholula, Puebla, siendo la primera banda de la región en participar en este evento internacional. También participaron en el pasado concurso estatal de bandas de música organizado por la Secretaría de Educación Pública en la categoría bachilleranos, quedando en el quinto lugar. Además de la reciente participación en el 30 aniversario de OSIMAD. Ellos son Oriones Marchimbán Independiente, orgullosamente sanandreseños de Ciudad Cerdán. ¡Fuerte el aplauso! Gracias. 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 Un fuerte aplauso. Los despedimos. Y nosotros. Teotras. 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 Teotras.